Los temas sabrosos, los temas de Pueblita la Bella ¡Vamos a bailar! ¡Cuándo es tu like! Y este es el estilo y el sabor Con eso nos vamos, vamos a hablar sabroso, dice Escucha como inicia Los temas sabrosos Rupazo Quintana Pueblita la Bella La Cumbia Callejera Escucha que sabor Escucha como inicia Bonito like Sonido de mayor Las cámaras oficiales Dice Ven al sabor Ven al sabor Dice Ritmo, suave, goza, sabroso Hay nomás que sabor Con eso nos vamos, dice Sonido, sonido, sonido De puro cora, 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 corazón Venga para Zorra Yuri Castillo, la sombra, marquitos, blaine, charitza, muñeca, la princesa, maria, príncipe, Juanito, el terco's name Capulín, Estrima al Verde, Smoky, Emilio, Slippy, tres amigos, es el superior, Andrés Productions, el Dreamer, soy Rosas, S.J.E. Pulguita, una banda de antaño, Arturo Ortiz, Estriotas del Éxito, Luis de Michumago, S.J.E. Familia Bruno Dice Ven al Juanito Juanito por aquí Juanito por allá Juanito por aquí Juanito más allá Dambores Dambores Venga ese sabor Ahora Juanito Live Presenta La sombra USA En Queens, Nueva York Escúchala Venga para Sonido Bradley Sonido Queens Y ya llegaron Son mis chamacas Uno fantástico En el mayor Sabrosa la cumbia S.O.C. J.E. 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 Sabrosa la cumbia Juanito nos vamos Sonido de la sombra USA Trupazo Quintana Hay nomás que el sabor Sonido de la sombra USA Los temas sabrosos Trupazo Quintana Pablita la Bella Escúchala Hay nomás que el sabor Con eso nos vamos 18 aniversario Sonido California Un avance Arturo Ortiz Y las estrellas Del éxito Ese príncipe Hoy nada más Que un viol Dambores 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 Juanito Alay Sonidando En Nueva York Dice Las cámaras oficiales Ritmo con sabor La sombra USA Dímelo Nueva York Aquí andamos Brooklyn Nueva York 18 aniversario Sonido California Dice Con eso nos vamos Viene la presencia Sonido Jalado Dice Para que la baile Yomalia Aguilar Publicidades La pública Hay nomás que el sabor Los temas Remasterizados Hay nomás que el sabor Cocha la banda de entaño Estrellotas del éxito Esa play Y hace bailar Junya Aritza Juanito Rebeca Estrellotas del éxito Papa Y se Vamos a bailar Con mi peña Vamos a bailar Fantásticos En Nueva York El famoso Ozzy Con mi peña Vamos a bailar Con mi peña Vamos a bailar Y nomás que el sabor Con mi peña Vamos a bailar Con mi peña Que el sabor No le decimos adiós Y se baila Donde quiera Tiene sonido Jalado Tiene Sonido Concer Escúchalo Los hermanos Saca Sonido Superboy Y C Tiene sonido Calibre Sensación Latina Rando Con bala Caña Verán Otra La bandota Los hermanos Sonideros Con eso Nos vamos Y C Es de la urbe De hierro New York Juan Nicolai La chamba Manía Bolivrecito Ya se va Así Así Nada más De fondo Fondo Música Les amo Si Música Música